Alguien con un lenguaje coloquial y con sentido de humor dijo que las suposiciones son la madre de todos los metepatas. Hechos, no suposiciones, la regla de oro. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal y profesional, en el mundo de los negocios y ante una situación determinada, surge en nosotros, en nuestra mente, la tendencia a anticiparnos pensando que aquí lo que ocurre es tal cosa o tal asunto y en base a ello presentar soluciones basadas en simples conjeturas. Ya en vídeos de nuestro canal sobre la solución de problemas ponemos gran énfasis en que hay que separar la fase analítica de la fase creativa, de la fase evaluativa y de la fase de la decisión, es decir, separar creación de juicio. Lamentablemente en nuestra vida particular también tomamos cantidad de decisiones y nos creamos conclusiones basadas simplemente en suposiciones. Y sobre todo, esto nos pasa en situaciones que suelen ser bastante complejas, con problemas que se nos presentan y que en base a los años vividos y a nuestras experiencias pasadas, nos inducen a pensar que la solución es esta o aquella, sin pararnos a tratar de averiguar todas las circunstancias, todos los hechos que se encuentran afectando a esa situación. Pero nosotros de forma inmediata encontramos la solución en base a una buena suposición que hacemos cargada desde nuestro punto de vista de toda lógica. Incluso llegamos a decir que ponemos nuestras manos en el fuego si lo que estamos adelantando nuestra suposición no es absolutamente cierta. Claro que más tarde al descubrir que nuestra suposición estaba bien basada, tenía gran lógica en su formulación, pero que era absolutamente falsa y que por lo tanto hicimos muy bien en no poner nuestras manos en el fuego, apostando a que la solución era nuestra suposición, porque si así lo hubiéramos hecho, nos habríamos quemado las manos. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas y Alan Perkins de EDU Corporation. Y llevo más de 40 años y cerca de 3.000 días desarrollando programas de orientación comercial, de entrenamiento de fuerzas de venta, del desarrollo de liderazgo y del management, en todo tipo de organizaciones multinacionales en el mundo de los negocios y en todo tipo de actividad económica. Y mi experiencia me dicta que no es nada fácil distinguir entre hechos y suposiciones, ya sea en nuestro ámbito personal, de nuestra vida cotidiana, como en nuestro mundo profesional. Y lo que es peor, que hay muchos profesionales, y sé de lo que hablo, que se lanzan a actuar en base a suposiciones y no en base a hechos, con el peligro que todo ello conlleva. Alguien dijo que ante un problema complejo busca la solución fácil, la solución sencilla, y puedes garantizarte que tu solución es falsa e incorrecta. El mundo en el que vivimos, sobre todo en el mundo de los negocios, como en la propia empresa, es un mundo de gran complejidad. Y la complejidad de la complejidad, que es el mundo de la empresa, no se resuelve por voces de mando, sino por acuerdo entre expertos. Expertos, es decir, por especialistas, cada uno en su campo, que como expertos que son, fundamentan sus decisiones, no en base a buenas y bonitas suposiciones, sino en base a hechos. El lema es hechos sí, no suposiciones. Pero a pesar de todo lo dicho, os puedo asegurar que de cara al futuro, en futuras situaciones seguro que muchos de nosotros actuaremos en base a suposiciones y no en base a hechos. Eso sí que es peligroso, porque pensar en base a suposiciones no está bien, pero muchas veces queda en puros pensamientos. Lo peor es que no solamente pensamos en suposiciones, sino que actuamos en base a esas suposiciones, bien fundamentadas desde un punto de vista lógico, pero sin haberlas confirmado, chequeado. Un hombre, una mujer, bien formados, y sobre todo el buen profesional sigue la norma de suposición hecha, suposición confirmada, chequeada. ¿Y cuántas veces ese profesional habrá pensado qué bien que he hecho en confirmar, chequear mi suposición y no actuar en base a ella? Pues ahora que los acontecimientos se han desarrollado, he podido comprobar que, ¿quién lo hubiera dicho? Que aquí lo que ocurría es esto. Y yo hubiera puesto las manos en el fuego, porque aquí lo que ocurría era lo que yo suponía que era otra cosa bien distinta. Pero afortunadamente no actué en base a mi falsa suposición, pues si no me habría quemado las manos. ¿Quién lo hubiera dicho? Las suposiciones son la madre de todos los metepatas. Hace un tiempo, casi diría décadas, vi una divertida película en televisión, con la película, se llamaba Alerta Máxima 2. La interpretaba el actor experto en lucha japonesa, Steven Seagal. Y miren muy bien a este tema que estamos desarrollando, pues en la película ocurre lo siguiente. Steven Seagal va en un tren a toda velocidad, en una zona remota de los Estados Unidos. En el tren viaja una banda de criminales terroristas que se ponen a comunicarse con el Pentágono, amenazando con lanzar un misil que han puesto en órbita terrestre, a no ser que les concedan el gobierno americano, algo imposible de conceder. La banda de terroristas se apodera del tren sin saber que Steven Seagal estaba entre el pasaje. Los terroristas disponen de un jefe que es el malo primero y de un segundo jefe que es el malo segundo. En un momento determinado, nuestro héroe, que es Steven Seagal, se da cuenta de que los terroristas se han apoderado del tren y decide atacarles con sus artes marciales y se va deshaciendo uno a uno de la mayoría de los malos terroristas. En un momento de la película, Steven Seagal lucha contra el malo segundo que consigue tirar a nuestro héroe fuera del tren cuando pasaba por una zona de acantilados. El malo segundo piensa que ya lo ha matado y vuelve al vagón donde está concentrado el malo primero con el resto de los terroristas y le asegura a su jefe que ya ha eliminado, por lo tanto, ha matado claramente al héroe americano, Steven Seagal. El malo primero le dice al malo segundo ¿Tú estás seguro de que lo has matado? Y el malo segundo asegura a su jefe ¡Claro que sí! porque lo he tirado fuera del tren cuando pasábamos por una zona de acantilados y nadie puede sobrevivir a eso. Pero la realidad es que Steven Seagal cuando es arrojado fuera del tren con esa agilidad que tiene consigue agarrarse a la parte inferior del vagón del tren rozando las vías pero sin caerse y se recupera. Vuelve al tren mata a la mayoría de los terroristas y cuando ya todos están derrotados el malo primero ya medio muerto le dice al malo segundo también medio muerto lo siguiente ¿Tú decías que lo habías matado, eh? ¿Es que no sabes que las suposiciones son la madre de todos los metepatas? Steven Seagal acaba con todos los terroristas y salva a América. Bien, este ejemplo que he contado de esta película no deja de ser una película pero que encaja muy bien con la realidad en el sentido de destacar el peligro de actuar sobre suposiciones y no actuar sobre hechos porque recordemos ya en la vida real en nuestra vida personal y profesional una realidad las suposiciones son la madre de todos los metepatas y es de aplicación universal Bien, si este tema es de vuestro interés yo os animaría a ver nuestro vídeo sobre cómo conocer las causas ocultas de las cosas Y ok, si consideráis nuestro contenido de valor quisiera solicitar vuestro apoyo en Patreon en donde gracias a vuestra colaboración podremos seguir publicando artículos, cursos y vídeos todas las semanas Saludos The Andes de la Ciudad deител corrida saludo y la acienda la acienda